El Conde Fernán González Hace mucho tiempo, el Imperio Leonés estaba gobernado por el Conde Fernán González. Nació en el año 910 d.C. en la iglesia Lara de los Infantes, que estaba en el pueblo del Imperio. Un día, el Conde Fernán quiso conquistar Sepúlveda, un pueblo muy rico y famoso del Imperio Leonés, pero gobernado por el Conde Olinos. Fernán se fue sin pensarlo dos veces a conquistar Sepúlveda. Él no sabía que el Conde Olinos le podía matar, pero siguió su camino hasta que al final se paró a pensar que podía morir en la lucha y decidió ir a conquistarlo con algunos de sus hombres para que le ayudaran a luchar contra Olinos. El Conde Fernán y sus hombres lucharon y conquistaron Sepúlveda. Sus ciudadanos dejaron de ser fieles al Conde Olinos para serlo al Conde Fernán González. El rey Sancho, hermano del Conde Olinos, se enteró de que su hermano había muerto por culpa del Conde Fernán. Sancho era el rey del Imperio Almohad. Un imperio muy grande estilado al sur del Imperio Leonés. El rey Sancho decidió ir a vengarse del Conde por haber matado a su hermano, por lo que fue con sus guardias y soldados al Imperio Leonés para lanzar unas granadas en forma de aviso. El Conde Fernán vio que lo estaban bombardeando. El rey se fue de vuelta a su Imperio Almohad para comunicar a su gente que pronto habría una guerra entre el Imperio Almohade y el Imperio Leonés. Tras unos días, los almohades estaban planeando cómo atacar al Imperio Leonés. Los leoneses, tras esas bombas que les lanzaron, reaccionaron y pensaron que tarde o temprano habría una guerra. Diez días después, el Imperio Almohade ya estaba preparado para el ataque contra el Imperio de Sancho. Pero el rey no sabía que le esperaba una gran sorpresa. Cuando los almohades fueron a atacar al Imperio Leonés, se encontraron con una gran fortaleza. Es una fortaleza gigante. No podemos contra esa fortaleza, exclamó gritando un guardia del rey Sancho, dirigiéndose a él. No importa, tenemos que ganar esta guerra por mi hermano, le respondió. El rey Sancho no se preocupó de la fortaleza y empezó el ataque. Sancho no sabía por dónde atacar, entonces decidió bombardear la fortaleza para romper un trozo creando una apertura y así poder entrar. Cuando los almohades empezaron a atacar, el Imperio de Leonés se defendió. Y en ese momento comenzó la guerra entre los dos imperios. Entre los dos imperios. El Imperio de Sancho consiguió entrar y empezaron a luchar cuerpo en cuerpo. Cuando Fernón González vio que su fortaleza estaba rota, echaron a correr para esconderse sin que no le matasen. Entonces el monarca Almohade vio como el conde huía e intentó ir a por él, pero el rey no sabía que el conde tenía un guardia vigilando para evitar que le mataran. El rey Sancho no tenía guardias, pero aún así siguió corriendo para atracarle. Finalmente el rey Sancho y el conde Fernán González se encontraron cara a cara. Fernán le dijo a su guardia que se fuera. ¿Cómo quieres que me vaya? Te van a matar, exclamó el guardia. Al conde no le importó y se lo volvió a decir. Quería enfrentarse cara a cara con el rey Sancho. Finalmente el guardia se fue y ellos empezaron a pelear. Sacaron las espadas y un soldado que luchaba de parte del imperio Almohade vio que el conde y el rey estaban solos peleando. Entonces fue corriendo para salvar a su rey y matar al conde enemigo. Otro soldado leonés intentó ir lo más rápido posible para que no matasen a su conde. Había ya bastantes muertos, pero los que seguían vivos seguían peleando. Mientras que el conde y el rey intentaban acabar con la vida del otro. Cuando llegó el soldado del imperio leonés defendió a su conde y luchó con él para que no le matase. Entonces también llegó un soldado Almohade que defendió a su rey más que su vida, cubriéndole de oreja a oreja. El soldado del imperio leonés se llamaba Francisco y el guerrero Almohade Ramiro. Francisco le dijo a Ramiro, tendrás que quitarte de ahí si no quieres que te mates a bandija. No me quitaré. Antes de matar al rey tendréis que matarme a mí, contestó Ramiro. Entonces Ramiro, que era muy buen luchador, mató a Francisco. El conde se quedó sin guardias y sin ideas hasta que Ramiro intentó ir a por él para matarle. Pero antes dijo el rey, no lo mates. Ramiro y el conde se quedaron sorprendidos hasta que el rey siguió su frase y dijo, me gustaría matarle yo mismo. El soldado del rey sondrió a su señor de una forma rara y fue a por el conde para agarrarle y que no se escapase. Pero este intentó escabullirse. La única manera de que Fernán pudiera salir de ahí con vida era matando a Ramiro. Así que intentó matarle hasta que al fin pudo con él. Sancho ya tampoco tenía a nadie para que le ayudara. Los demás seguían peleando hasta que el conde intentó matar a su enemigo con más fuerza todavía. Por haber asesinado a Francisco, uno de sus mejores amigos y uno de sus mejores hombres. El rey miró hacia atrás un segundo y el conde González le tiró la espada. Sancho giró la cabeza para buscar su espada, pero al volver la mirada se encontró con la espada del conde apuntándole. El rey no sabía lo que hacer, intentó quitarle la espada del conde y consiguió salir corriendo, pero se tropezó. El conde le volvió a apuntar con la espada. Ja que mate, te mataré. Finalmente, el conde Ferran González mató al rey Sancho. El conde, tras haber matado a Sancho, declaró la guerra como terminada. Regresó al centro de la batalla para dar el aviso de que el rey había muerto. El conde se subió a una torre muy alta para que lo oyeran. Alzó su voz y dijo, el rey Sancho ha muerto. Entonces, os voy a dar una primera opción. Que os vayáis y nos dejéis en paz. Vosotros no nos atacaréis más y a cambio nosotros no os atacaremos. O la segunda opción es que mataremos y ocupemos vuestro territorio, matando a la gente que sigue viviendo en él. Los almohades escogieron la primera y se fueron. Los dos imperios vivieron muchos años en paz, sin atacarse el uno al otro. Los almohades escogieron la primera y se fueron.